12 del día 44 minutos, vamos ahora con una noticia que tiene conmocionado al país, el asesinato de dos niños en La Guajira. Los cuerpos de los menores de tan solo 7 y 3 años permanecen en la morgue de Fonseca a la espera de ser identificados y entregados a sus familiares. María Rosado, ¿qué sabemos del padre de estos niños que es el principal sospechoso de este homicidio? Adelante con la información. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Luego de lanzarse a un bus en movimiento, el padre de los menores fue llevado a un centro asistencial en San Juan del Cesar La Guajira, donde presenta golpes en la cabeza y en la cadera. Inicialmente está pendiente de una cirugía para solventar esta situación. Mientras tanto, las autoridades adelantan los actos urgentes para determinar responsabilidades. Veamos la nota. Con el pretexto de llevar a los niños a comer helado, el papá se los llevó. Y esa fue la última vez que la abuela materna vio con vida a los dos menores. La angustia por la desaparición de sus nietos aumentó al conocerse que el hombre se lanzó a un bus en movimiento. Le decimos a la señora madre de los menores y a la abuela que lo acompañaba que ese señor tenía que abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encontraría la señora madre y sus dos menores hijos. Mi otra hija me dice, mami, no, no se los entregue. Yo le dije, hija, se los tengo que entregar, porque él puede poner una denuncia de que yo se los tengo secuestrados. Entonces yo decidí dárselos, pero jamás y nunca pensé de que él iba a hacer eso con sus hijos. La búsqueda se extendió por toda la Guajira. Horas después de reportar el hecho, los cuerpos de los hermanos de 3 y 7 años fueron encontrados en zona boscosa en el corregimiento de distracción. Presuntamente el padre los ahorcó. Son hechos que son materia de investigación, en el cual un ciudadano los encuentra y da aviso a la Policía Nacional. Según parte médico entregado a la policía, el papá de los menores, principal sospechoso del macabro crimen, presenta trauma cráneo encefálico leve y afectación en la cadera. Está a la espera de una intervención quirúrgica en el Hospital de San Juan del Cesar, La Guajira, hasta donde fue remitido. En este momento en Fonseca se adelanta un consejo de seguridad para analizar este caso que tiene consternado al sur de La Guajira. Los cuerpos de los niños se encuentran en la morgue del Hospital de Fonseca para su respectiva necropsia y entrega a los familiares. La Administración Municipal de Fonseca se ha comprometido en apoyar a esta familia, hacerle acompañamiento económico y psicológicamente. Sigue usted, Isabela, en adelante. Aprovechemos para revisar cuál. Mari, muchas gracias.